Bueno, creo que primero que nada es felicitar al equipo de Antigua por el gran trabajo que están haciendo, su cuerpo técnico, los jugadores, pero creo que no tenemos que enfocar en la capacidad nuestra, la verdad. Creo que es un equipo nuestro que viene con muchas ganas de revancha y con ganas de pasar esta serie, sabemos que es un gran rival, pero bueno, creo que, como lo dije anteriormente, felicitar a Antigua, que hizo un gran trabajo, pero enfocarnos en nuestro equipo. Y para José Manuel, ¿cuál es la estrategia para revertir el resultado? Hola, buenas tardes. Yo pienso que la mentalidad es ganar el día de mañana, paso a paso. Necesitamos dos goles para poder revertir esto y estar concentrados, saber que el partido es difícil, pero que en ambos juegos anteriores hemos podido colocarnos en ventaja, la cual, pues, el día de mañana ojalá sea así y que las emociones del juego nos lleven a poder acceder a la siguiente fase, que es lo que todos queremos. Sergio Guardado, de FUTPETEM, para el profe Uli Coito. Profe, buenas tardes. Como medios guatemaltecos, consideramos y tenemos el deseo de poder ver a comunicaciones, también en semifinales, como ya tenemos Antigua. ¿Cómo manejar el grupo anímicamente, sabiendo que, pues, lastimosamente los resultados nos han venido dando, profe? Buenas noches, Sergio. Sí, importantísimo, ¿verdad? Creo que nos pasó también la otra vez, cuando nos tocó participar, que jugaron al semifinal dos equipos guatemaltecos, cuando fue Comunicaciones y Guastatoya. Y, bueno, sería buenísimo que se pudiera dar. Eso ya aseguraría un equipo guatemalteco en la final. Pero, bueno, creo que sí, no estamos consiguiendo los resultados que debemos, como un equipo grande que somos. Pero vuelvo a reiterar, como lo dije anteriormente, creo que el equipo está haciendo un buen juego, tiene un muy buen volumen de juego, estamos, tal vez, creando muchas opciones de gol que no las concretamos. Y, de repente, por pequeños detalles, a veces se nos escapan los partidos, que es donde estamos trabajando mucho para volver a una solidez defensiva que te pueda dar la victoria. ante estos grandes equipos, porque nos hemos puesto siempre en ventaja y nos han dado vuelta, ¿verdad? Pero apostar a eso, a que somos muy conscientes de que mañana los mínimos detalles pueden hacer la diferencia y que tenemos que estar muy atentos para salir adelante, ¿verdad? Por lo que hemos visto de la Liga y lo que está acostumbrado a hacer, es un equipo que no varía mucho su forma de juego, su estilo, su sistema, que es algo que, de repente, sí nos llamó la atención, que el partido en Guatemala sí cambió, varió un poco a lo último, porque creo que también nosotros, con nuestro juego, lo hicimos variar, que eso es importantísimo y va a ser claro para el día de mañana, que si nosotros no ofendemos al rival y no lo hacemos retroceder creando peligro, el rival va a jugar cómodo. Entonces va a ser muy importante que el equipo sea un equipo que tenga la pelota y que no la pierda fácilmente, que ofendamos y que jugamos en campo contrario, pero siempre estar alerta porque es un equipo que tiene muy buen juego y que sabe lo que quiere, ¿verdad? Bien, en todos los aspectos mencionados estamos bien, ¿no? El otro día quedó demostrado que veníamos de jugar doble fecha, entre semana y fin de semana, y el equipo reaccionó bien. Lastimadamente, como ya dijo Will, no nos hemos encontrado con los goles, que al final de cuentas son los que ganan los partidos, pero en volumen de juego hemos estado bien, hemos tenido varias opciones y mañana creo que es una linda oportunidad para este grupo de poder salir de la cancha y poder pelear hasta el final, porque es lo que queríamos desde un inicio de este torneo, poder llegar a estas instancias. Estamos en esta situación con un cabrón en contra, que sabemos que el fútbol es así y no es la primera vez que hemos estado en estas condiciones, esperamos que mañana lo podamos demostrar, salir a buscar el partido con mucho orden, mucha inteligencia, porque al final de eso se trata hoy en día, saber que mientras mantenemos el cero en nuestro barco tenemos bastantes oportunidades de poder lograr el objetivo. Profesor Willy, buenas tardes. Esteban Santizo para Ciudad Deportiva. Del último partido para acá, obviamente ya se cambió el chip, pero ha habido muy poco tiempo, profe. ¿Cómo se ha manejado? ¿Cómo se lleva a todo el grupo el análisis del otro rival? ¿Cómo logra acoplar todo eso? Y José Manuel, bajo tu experiencia, ¿qué partido se espera mañana puntualmente? Las características de un rival como la liga, los jugadores, ¿qué tipo de dinámica se va a tener el día de mañana? Gracias. Buenas noches, Steven. Bueno, creo que nosotros tenemos que, como lo dijo José, ser inteligentes. Por supuesto que venimos de una derrota en un clásico, que es algo que no nos gusta, pero apostar a lo positivo. Aparte del partido de la liga no se está trabajando después del partido, sino hace mucho que estamos trabajando estos encuentros con la liga, sabiendo que, como te lo dije anteriormente, que es un rival que creo que tiene muchas cosas interesantes, pero también con la confianza que creo que los dos juegos que tuvimos contra ellos, el equipo nuestro también se vio bien. Y tenemos que apostar a las cosas que hicimos bien y tratar de corregir algunas distracciones que tuvimos, que fueron claves. En el partido de aquí perdimos por dos balones parados y en el partido de allá, en cinco minutos, nos dieron vuelta a un resultado que teníamos a favor nuestro. Y bueno, eso. Como te decía anteriormente, tratar de volver a una solidez defensiva que nos deje manejar el cero atrás y tratar de buscar las anotaciones, que sabemos que tenemos que hacer los goles para pasar a la siguiente ronda. Sí, buenas tardes. Pues siento que va a ser un partido muy lindo, ¿no? Creo que los dos juegos que hemos tenido contra ellos han sido partidos emocionantes, de buen fútbol. De mañana no va a ser la excepción. Sabemos la calidad y categoría de los jugadores de la liga y también nosotros los tenemos. Por eso hemos competido. Como dijo Willy, en ambos juegos hemos perdido por desatenciones, las cuales mañana no podemos cometer. si queremos estar en semifinales. Andrés, buenas tardes. Sí, obviamente los que hemos estado involucrados en el fútbol sabemos que de eso se trata, ¿no? Este deporte y la vida también. Por eso mencionaba al inicio de la conferencia que esto es el fútbol. Muchas veces estás ahí arriba y en otras ocasiones no. Los que llevamos mucho tiempo en esta institución hemos estado en situaciones muy similares a estas y hemos tenido la oportunidad de poder cortar la racha o estar en la racha bien arriba, ¿no? Y creo que tenemos jugadores y sabemos que mañana es una linda oportunidad con lo que mencionabas, contra un buen rival, el poder pasar a semifinales, que es el objetivo. Y a la vez también somos conscientes que para eso hay que trabajar en equipo y trabajar fuerte hasta el pitazo final. Que confíen en el equipo, que creo que nosotros somos conscientes del compromiso y la responsabilidad que significa estar en este club y que vamos a dejarlo todo para conseguir el objetivo que es pasar esta serie y ir paso a paso, ¿verdad?